Es bebida de cereza, señor. Le puse agua mineral como le gusta. Que la disfrute. Quería llevarle un poco a la señora Nefisé, pero desde la mañana no ha querido comer. Le dolerá el estómago. Tampoco se quiso comer la comida que le llevé al mediodía. Me retiro, señor. Behan, no quiero que me dejes más comidas, ¿eh? ¿Me permites pasar, hermana? Sí, desde luego. Siéntate, por favor, hermana. Siéntate. No puedes, ¿verdad? No puedes quedarte callado, porque si hablas ocurrirá un desastre. Escucha, hermana. Sabes que nuestros difuntos padres te encargaron conmigo. Eres muy apreciada. Y eres la señora de esta casa. Mi tat siempre te ha considerado una madre. Y sé que hasta ahora siempre he contado contigo en las buenas y en las malas. Hermana, si uno de mis cinco dedos se hubiera gangrenado, ¿qué haría? Si utilizará un ungüento para curarlo y esperará durante un tiempo, los otros dedos también se infectarían. Todo el brazo se gangrenaría. Todo se echaría a perder. Así que, la única opción que queda es cortarlo. no le da, pero tienes que hacerlo. El tiempo se hará cargo. Si intentas alcanzar algo, sientes como si pudieras alargar el brazo. En algunos momentos, sientes como si aún pudieras alcanzar lo que está ahí. Pero no puedes, hermana. No. Así que, ha desaparecido. No podemos molestar con esto a los que aún siguen aquí, hermana. Entonces, podemos ignorar esa sortija que llevabas en el dedo o el tatuaje de Jena solo porque la persona ya no está aquí. Hermana, tú me entiendes y yo te entiendo. Pero en este día de fiesta ya hemos oído lo que quieren decir los chicos. Anda, te lo suplico. Vamos abajo. Anda. Anda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!